Sí, las cotizaciones sí se cobran. Y antes de que me empiecen a tirar con todo, déjenme les explico a qué cotizaciones me refiero. Cuando a uno le preguntan, oye, Erkin, ¿cuánto anda el metro cuadrado de bloc? Ah, sin problema te puedo decir. El metro cuadrado de bloc anda de 120 a 135 y la dala de cerramiento de 120 a 130 también. Pero otra cosa es, cuando llegan con el plano y te dicen, oye, Erkin, ¿me puedes cuantificar cuánto bloc es aquí? ¿Cuánta dala de cerramiento es aquí? ¿Y me puedes entregar una cotización? Ahí sí se cobra. ¿Y por qué se cobra? Ah, porque entonces yo voy a tener que invertir tiempo en cuantificar cuántos metros lineales de bloc son para sacar la altura, sacar la superficie y por ende también cuantificar cuánta dala de cerramiento es, cuántos castillos voy a tener, en qué intervalos, qué dosificación de concreto te pidieron utilizar, qué refuerzo estructural te pidió el cálculo, cuánta varilla, cuántos estribos, a qué distancia. Empezamos a hablar ya de tecnicismos, los cuales analizarlos conlleva tiempo. Y el tiempo en este rollo se cobra y siempre. Hay muchas veces en las que me escriben y me preguntan, oye, arquitecto, fíjate que pues traigo la idea de hacer un proyecto y pues me gustaría que vinieras a mi casa a revisar para ver si tienes oportunidad de pues hacer un planito, ¿no? O sea, un diseñito aquí para pues ver qué se puede hacer en la casa, ¿no? O sea, ¿cuándo puedes venir? Pues sí, con todo gusto puedo revisar la agenda y hacerle llegar una cotización por los honorarios de la visita. O sea, ¿cómo? O sea, ¿me vas a cobrar por venir? Pues sí. O sea, ¿pero cómo arqui? O sea, pues es tu chamba. O sea, tienes que venir a ver aquí para decirme, pues, o sea, ¿qué se puede hacer? Y bueno, pues yo valorar, o sea, como cliente, si tú eres la opción ideal para ayudarme en mi proyecto, ¿verdad? O sea, pero pues necesito que vengas a verlo, ¿no? Ah, pues sí. Como yo llego a la gasolinera y digo, no, oiga, yo voy a la casa de la señora Marta, no me cobre, ¿verdad? Porque pues voy a su casa. No, aquí el tiempo se cobra y el saber se cobra. ¡Claro que se tiene que cobrar! Si tú ahorita le hablas a un doctor para que vaya a consultarte a tu casa, pues aparte de los honorarios que conlleva la consulta, también te va a cobrar el traslado y te va a cobrar el tiempo y te va a cobrar todo. Pero en general, a todo mundo, sea la profesión que sea, sea el oficio que sea, no se valora el tiempo ni el traslado ni todo lo que conlleva al llegar a tu casa. Si no eres doctor, mucha gente piensa que pues la consulta y la asesoría, pues no vale, ¿verdad? O sea, el doctor, ¿cuánto se tarda en darte una receta? ¿15 minutos? ¿10 minutos? Y en esos 10 minutos, él ya se ganó sus 800 hasta mil pesos. Dime por qué razón otro profesionista no tendría derecho a cobrar su asesoría, su consulta. Ahora, volviendo al tema de las cotizaciones por escrito, eso es algo con lo que tienes que tener mucho cuidado si eres albañil, si eres plomero, si eres electricista, si eres lo que sea. ¿Por qué? Porque hay mucho arquitecto, hay mucho profesionista que por ahorrarse el trabajo de cuantificar, le entrega el plano a los proveedores y les dice, órale, sobres, coticen. No, espérate, a ver, dime qué voy a cotizar, cuántas salidas, cuántos metros cuadrados de bloc. Yo te puedo dar mi precio por esa unidad. Yo te puedo decir cuánto te cobro por metro cuadrado de bloc, pero tú jales cuantificar y analizar cuántos metros cuadrados tiene que hacer esa persona. Y bueno, ya con eso, emanar una cotización al cliente. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay mucho abusado. Hay mucho abusado que quieren que les generes el catálogo de conceptos, que quieren que te pongas a jalar por ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú les haces el jale, les haces el trabajo y les cotizas el proyecto, ah, pues mira, ¿cuánto sale con Diego? No, pues mil. No, no, no. Este hombre también ya me hizo todo el catálogo, ya me hizo todo el análisis y dice que cobra 800. Vámonos con el de 800. Y tu trabajo y tu tiempo hay que no lo olvido. Entonces, tengan mucho cuidado cuando un abusivo llegue a querer sacarles provecho para que tú les hagas su chamba. Se puede dar el precio por unidad con todo gusto. ¿Te puedo hacer una cotización? Claro, con todo gusto. ¿Te puedo hacer el análisis de precios unitarios? Con todo gusto. ¿Te puedo hacer el catálogo de conceptos? Claro que sí, pero te lo voy a cobrar.